Estoy organizando como tantos años, precisamente el inicio del campeonato argentino de motocross se va a hacer el 15 y 16 de abril y bueno, también cerraría como uno de los festejos, agasajos del mes de Trenquelauken, ¿cierto? Acá te viene gente de, digamos, qué sé yo, de Radatili hasta de Salta y es súper federal y así fue y bueno, todos queremos estar en ese campeonato que estaría arrancando ya tiene un Trenquelauken, la segunda fecha puede llegar a ser Catamarca después está yendo por Neuquén, visita San Luis, está en La Rioja, está, bueno, va a estar en Bariloche va a estar por todo, por toda la Argentina Mirá, se elige porque nosotros tenemos algo ya pactado de hace tres años el año pasado se hizo el Abierto de la República, precisamente el 26 y 27 de febrero este año se arrancamos el campeonato argentino y seguramente el que viene también pero bueno, realmente está, digamos, encolumnado entre los circuitos que se maneja el campeonato argentino o sea, es un suelo intermedio de arena tierra que les gusta mucho y realmente cuando uno va a Catamarca, a La Rioja y se encuentra con toda la piedra y ya es más difícil, ¿viste? y no gusta tanto. El día viernes, yo te digo que al mediodía y también a media mañana del viernes ya están llegando equipos, los equipos grandes como lo que te lo nombré, como Honda Oficial, como Kawasaki KTM, Suzuki, todos ellos están llegando prácticamente a mitad de mañana del viernes y se instalan y ya van preparando todas sus cosas pero ya se ve movimiento, el día viernes libre o sea, se puede ver todo lo que es la parte organizativa, el colorido y demás la gente de Camod, perdón, la de CONAM, que es la que, digamos, diagrama todo el espectáculo ellos están llegando una semana antes este sábado puntual ya está el colectivo para, digamos, instalarse entre 25 y de ahí empiezan a hacer todas sus cosas, ¿cierto? todo lo que es la decoración del circuito el resto me encargo yo lo que es trazado, humedad, mantenimiento eso sí, eso lo hacemos nosotros pero el resto, lo que es decorativo, lo hacen ellos y el día sábado, ya te digo, son las pruebas libres donde arrancan a las 10 de la mañana del sábado todas las categorías el día domingo en sí, hay una prueba libre como si fuese un tanque lleno, digamos y de ahí ya con tu clasificación que obtuviste el día sábado ingresás al partidor como segundo, como octavo, como quince como lo que fuese y empiezan las carreras y bueno, y después son dos carreras que es la sumatoria de puntos como sale puntualmente el piloto y después el podio y bueno, yo creo que tiene un ritmo muy ágil o sea que me parecería que a las 5 de la tarde se está terminando si fuera puntualmente el piloto está terminando y después del luchador